Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por la edad de amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como ya me volví primera Con los años que me quedan Yo duraré cualquier error No hice herirte mi amor Sabes que eres mi adonación Y no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue tu adoré de mi parecer No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Al verte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que pueda ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amaré Más nadie Te podré amar jamás Y que menos el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto me quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero